La producción de flores y ornamentales en México es una actividad apegada a nuestras costumbres, tradiciones y gastronomía, con gran inclusión social en el sector agroalimentario y de alta relevancia económica, estimada en casi 500 millones de dólares. El trabajo y la dedicación de floricultores, sumado al uso de tecnología y buenas prácticas agrícolas, los lleva a aprovechar y multiplicar de manera sostenible los recursos genéticos y naturales, proponiendo nuevos modelos de negocio con valor agregado al consumidor. A través de la innovación, Josué genera el clima ideal para la producción de orquídeas en invernadero, mientras que captura y mitiga el CO2. Las plantas, como te decía, eran tropicales y estamos en un clima templado, entonces nosotros necesitamos calefacción para que las plantas estén bien y la calefacción para generar calor necesita quemar un combustible, en este caso es gas. Cuando nosotros hacemos esa combustión tenemos un equipo que separa el CO2, entonces ese CO2 es inyectado para que las plantas se entran también con ese CO2 y entonces no lo emitimos a la atmósfera. Cristina, Eloisa y Angelina dan larga vida a las flores que producen para reducir el desperdicio de pétalos, con un enfoque en bioeconomía. La idea original fue el aprovechamiento de las flores que en el invernadero ya no se necesita, pero como somos un grupo de mujeres muy inquietas, hicimos más y empezamos a investigar la forma de hacer las rosas preservadas. Y ayudamos a nuestra comunidad dando trabajo a mamás solteros, a muchachitos que están estudiando. Marisol en su empresa familiar produce y exporta rosas, a las cuales con un método innovador da más tiempo de vida, mantiene la calidad y evita desperdicio. La hidratación es el primer paso, después llegan los chicos que hacen la selección, las chicas y toman su malla que es esta y la sumergen aquí solamente los botones. Este proceso es un preparado para que la flor pueda viajar, para evitar enfermedades durante el viaje. Las familias productoras, jornaleros agrícolas, personal operativo, administrativo, importadores, clientes y consumidores finales de flores y ornamentales son verdaderos héroes del sector agroalimentario que demuestran que el campo no se detiene.